Ahí está el sospechoso, voy a acercarme. No lo veo, quizá lo haya perdido. Seguiré informando. Hay cambios, lo tengo a la vista. Vale, vamos a terminar con esto. Preparados para hacerle un bloqueo. Hemos perdido una unidad, repito, hemos perdido una unidad. Bravo 2-4. Me haré cargo desde aquí. Sospechoso localizado. Lo seguimos. 22. Solicitamos un informe de situación. Sigo Tangel, sin cambios. El sospechoso bien vestido de lado, se va a enterar. Hemos identificado al sospechoso. Hemos perdido una unidad, repito, hemos perdido una unidad. A todas las unidades, el supervisor nos ha pasado a condición 2. Learles 3 informando, hemos levantado un bloqueo, llevándolo hacia aquí. El sospechoso ha logrado forzar el bloqueo. Sospechoso localizado, lo seguimos. Nos ha evitado. Seguimos en código 3. Central, que vengan todos los que estén libres. Necesitamos toda la ayuda posible. Os hemos enviado todas las unidades disponibles. Se dirigen hacia aquí, en código 3. Learles 3. ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Gira a 280 grados! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Ajá! 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 ¡Al orio! ¡Ajá! ¡El sospechoso ha pasado! ¿Y alguien aparte a este tipo de ticabido? Cierra 20. Tengo el aviso, estoy en el escenario. ¡Lo estáis perdiendo, lo estáis perdiendo! ¡Lospechoso! ¡Suscríbete al F-Killot! ¡El suspicioso es gripe! ¡Voy bien retenedlo ahí, retenedlo ahí! ¡Voy para allá! ¡Atención! ¡Enviad todo lo que tengáis! ¡Código 3! ¡Voy a perderlo! ¡Voy de camino! ¡Código 3! ¡Incluidme en la persecución! ¡Voy de camino! 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 ¡ No se han investido, trataremos de continuar la persecución. ¡Acaba de pasar volando! ¡Acabar con el problema! Detención negativa, vuelvo a tirar él. ¡De ejecución, formemos un 10-70 y team! ¡Mantengámonos unidos, espera! 3252, detrás de ti, ¿qué necesitas? ¡El vehículo ha atravesado el bloqueo! ¡Quedaos cerca, quiero intentar algo nuevo! ¡Carny 12! ¡Carny 12! ¡Carny 12! Intentamos seguir tras él, quizá necesitamos otra unidad. ¡Carny 12! 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 Preparados para caer sobre él, voy a detenerlo por sus malas. Lo tengo encima, no voy a poder con él. Sonido. ¡Atención! Voy a agotizar las noches. ¡Gracias! 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 ¡Acapezando el bloqueo! ¡Preparados para caer sobre él! ¡Voy a detener!